Bienvenidos a un nuevo video de MG Vlogs. Hoy verán unas nuevas herramientas que he comprado, no es un unboxing porque no vinieron en una caja. Este video tenía pensado subirlo la semana que viene, pero no me pareció un video tan interesante como para ponerlo en el video de la semana, así que lo agrego como extra en esta semana, y además porque tengo mucho material para hacer videos que todavía está en espera de que lo edite, así que se vienen muchos videos por delante, y sin más les muestro estas herramientas que por cierto las he comprado hace bastante tiempo. Hoy les voy a mostrar el unboxing de unas herramientas que he comprado. Mi recomendación con el tema de por ejemplo cuando uno tiene un hobby, por ejemplo la bici, es aprender uno a repararla, hacerle los retoques que tenga que hacerle, entonces la puede configurar entre comillas, según lo que uno quiera, o para lo que uno la quiera usar. Cosa que no suele suceder cuando llevamos a un mecánico, muchas veces lo hacen de manera estándar. Así que ahora les voy a mostrar las herramientas que he comprado. Las compré mediante Mercado Libre, como ya están viendo. Lo primero que vemos acá es una herramienta para la válvula Scrader, con cuatro válvulas interiores de válvulas de repuesto, lo que generalmente se llama pico de moto o de auto, una válvula Scrader, marca Slim, una buena marca. Este es un medidor de cadena Bike Hand, es para saber si está estirada o no la cadena, si hay que cambiarla ya o no. un extractor de caja estriado, generalmente las cajas que vienen con rulemanes selladas o blindadas como también se las conoce, también de la marca Bike Hand. Un extractor de piñón a cassette. Y una llave de pedal. Ahora vamos a ir abriéndolos. acá vemos que tiene el 16 y el 15, el 15 y el 17. Se la puede usar para los conos, pero otra vez más, para lo que es pedales. Lo que es el extractor. También marca Bike Hand, como lo dije recién. Este también marca Bike Hand, extractor de piñón a cassette. Un medidor de cadena también marca Bike Hand. Si quieren que les muestre cómo usar alguna de estas herramientas, más que nada el tema del medidor de cadena y la de válvulas Scrader, me lo pueden pedir en los comentarios y yo próximamente estaría haciendo el video de lo que ustedes me pidan que haga.